hola amigos bienvenidos a otro vídeo no puedo creer que haya sido constante ya tres semanas haciendo vídeos una vez a la semana no creí que iba a ser así de constante pero bueno en este vídeo quiero mostrar solamente quiero mostrar la organización de nuestra recámara compartida con la bebé y voy a empezar ya a organizar y tener todo preparado porque ya estamos a cinco semanas de que llegue entonces pues para aquellos que les gusta o les relaja ver todo la organización y acomodar cosas etcétera como a mí por eso por eso estoy haciendo porque me gusta ver este tipo de vídeos y bueno déjenme les muestro cómo tengo por acá todo tengo más de una semana lavando ropa la ropa de la niña ropa no nada más ropa son ropas sábanas peluches que les regalaron juguetitos a forros del colchón etcétera tengo todo todo por aquí tengo un desastre en la recámara está todo abierto sí mi goal de hoy es poder dejar la habitación lista espero poder lograr el día de hoy y si digo no es tampoco no es tantísimo yo creo que si tuviéramos el cuarto de de por separado el cuarto de la nena por separado creo que si sería todavía aún a un gran reto hacerlo en un día pero es muy poco entonces vamos a ver qué tal queda qué tal queda Gracias por ver el video. 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 Y así quedó esta parte. Estaba un poquito nada más adornado. Aquí puse gorritos banditas del pelo, bandanas. Unas onajas, unos calientabotellas portátiles. Ay, no me puedo abrir con una mano. Este es un calientabotellas portátiles. Para calientabotellas, su clip para chupón, cobijitas, sábanas y baberos, calcetitas y mallas. Aquí puse biberones. Aquí puse biberones que todavía tengo que esterilizar, pero los dejé ahí porque ahí se me hizo bien el espacio. Aquí puse las pijamas. Aquí puse las pijamas, aquí puse pañaleros, pantalones y blusitas en este lado. Los vestiditos, los vestiditos, los vestiditos y el suéter, todas esas cosas que cuando se doblan quedan como deformes, las puse aquí. Y acá, sus toallas, este es como un suado para hacerlo burrito. Puse estas botellas, son para echarles agua caliente y calentar la cuna. Nos los pidieron las Crampsor. Este es mi wrap de Baby Carrier. Sabanitas. Estas cosas blancas son para ponerlas debajo de la, entre la sábana y el colchón. Las sábanas del colchón. Y guardé aquí mientras este saca leche. Que este es como, este le queda una bombita de hospital. Por si os han dado caso que no salga leche pronto, esto puede ayudarme a estimular y a sacar la leche. Y estos son los protectores de las botellas para ponerlos en la cuna. Y ya, así quedó esta parte de la cajonera. Y ya, así quedó porque no salga la leche. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así quedó el carrito que voy a tener durante la noche Mi idea es tenerlo aquí durante la noche para tener al alcance pañales, etc. Y de este lado lo pondría en el día para que no estorbe Es muy fácil Y bueno, aquí tengo todas las toallitas que son para la saliva Pañales, toallitas húmedas, gel antibacterial, alcohol Y las maestras que venían en las cajitas que les enseñé Y este set de cortaúñas y tijeritas Este, aquí En esta canasta tengo todo lo que es para sacar leche Todo esto se va a esterilizar Todo esto se tiene que esterilizar antes de usarse Y cada vez que se esté usando Entonces, por ejemplo Voy a usar este El Medela Swing Maxi Estas Son unas En vez de estar usando como Los algodones todos los días Voy a Tratar de usar un recolector de leche Necesito hacer un banquito de leche Entonces lo más que pueda Colectar de leche es bueno Entonces, por eso compré estas Este es el tapón para que lo vacíes A una de las bolsitas Vamos a ver qué tal funciona Y este se llama Haka Este es para que te lo pongas en una bubi Mientras con el otro seno estás amamantando Para que caiga la leche que se va saliendo de una Estas son para Para ponerlas Son compresas Puedes usarlas calientes o frías En las bubis Entonces Son para aliviar No sé si empiezan a doler Por amamantar O mastitis, etc Con esto puedes evitarlas O dar confort Y bueno, esta es la manguerita del Medela Los Las botellitas para llenarlo del Medela El accesorio de Haka Y la cremita Que es Nipple Cream Para Ponértela En las bubis Por si empiezan a doler Acá tengo Acá tengo más de lo del paquete Que son las Son gasas Algodón Esto es lo que va a ir debajo Entre la sábana y el colchón Más toallitas Húmedas Y estas Que son Los Nursing pads Que son de Que son los que son de Algodón Y desechables Los Puse ahí por No sé Tal vez Tengan que ser necesarios Para salir O algo así No Tal vez no puedan dar Con estas Todo el tiempo Entonces Pues hoy sí Comprar también las otras Y en la parte de abajo Tengo Stock de Pañales Y Las Bolsas Para los pañales Y Los Estas toallas absorbentes Que son para el colchón Que vienen en el paquete Y ya Eso es Eso es todo Lo del carrito Vamos a ver Qué tal nos funciona Ese carrito ahí ¿Qué tal nos funciona? Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si hay algo Que Vieron Que les gustaría Tener información Como de Lo de Sacaleche Y todos los Gadgets Para Para breastfeeding Me lo escriben En los comentarios Y eso es todo Gracias por ver este video Y nos vemos en Un próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.